Ahora andando huecadas que... Ay no tengo micros, chale Es que mi hermano me lo arruinó Si que chiste Está aquí, está aquí, está aquí, acuérdate de acá a pie Pau Está ahí el tipo Está acá abajo, está acá abajo, está por aquí, 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 acá abajo Está aquí abajo Está ahí abajo Ah, Pau Qué pedo Entró, 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 entró Ay me asustó Scorpion, puñeta ¿Qué? Qué co... Pensé que era él, me asustó, es que estaba ahí adentro, me asustó Nada más volteaste así, pum Es que te senté adentro y cuando entro está Scorpion Me asusté, me salía así de repente Voy a revivir si está acá Revivir a Pau la facherita Se me olvidaba lo obsidante que era su voz Sí, Pau, te lleva a ganar